hola bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas con gastón hoy vamos a hablar sobre porcentajes y cómo poder calcularlos fácilmente te cuento algo sabías que los porcentajes son reversibles si esto significa que por ejemplo el 80% de 25 es exactamente igual al 25% de 80 el 6% de 10 es el 10% de 6 el 12% de 50 es el 50% de 12 y así sucesivamente yo puedo revertir el orden y el resultado va a ser el mismo esto simplifica mucho las cosas no claro está que pensando en el primer ejemplo es mucho más fácil calcular el 25% de 80 que resulta de dividir todo el número en cuatro partes que calcular el 80% de 25 por lo menos a priori resulta más fácil el segundo caso pero ahora por qué pasa esto no es una cuestión de magia veámoslo con el primer ejemplo tenemos el primer ejemplo y vamos a desarrollarlo cuando uno quiere calcular un porcentaje puede recurrir a la regla de 3 simple que termina resultando en una multiplicación cruzada seguirá por una división es decir si 25 es el 100% de mi número cuánto es el 80 el cálculo a resolver es 80 por 25 dividido 100 por eso es que cuando uno va a calcular un porcentaje toma el número del porcentaje que le interesa y lo divide por 100 y entonces con esto ya estaríamos representando un 80 por ciento y a esa fracción se la multiplica por el número que es mi total en este caso 25 con este cálculo planteado estoy proponiendo buscar el 80 por ciento de 25 así que internamente calcular un porcentaje no es ni más ni menos que una multiplicación entre dos expresiones en este caso entre una fracción y un número entero entonces como esto es una multiplicación pensemos que todas las operaciones matemáticas tienen propiedades y una de las propiedades importantes de la multiplicación es la propiedad conmutativa es aquella propiedad famosa que nos dice que el orden de los factores no altera el producto es decir que 2 por 4 es lo mismo que 4 por 2 entonces pensando en esta expresión que tenemos acá yo podría tranquilamente intercambiar este número 80 que está en el numerador de mi fracción con el número 25 y el resultado no va a cambiar por esta propiedad que mencionamos ahora fíjense que según lo que discutimos anteriormente escribir 25 dividido 100 es lo mismo a estar expresando el 25 por ciento de algo entonces acabamos de mostrar que calcular el 80 por ciento de 25 es exactamente igual a calcular el 25 por ciento de 80 y así vale para cualquier par de números que les interese investigar y ahora sí habiendo explicado este dato curioso sobre los porcentajes pasemos a esta técnica para calcular porcentajes con cierta facilidad vamos a pensar por ejemplo en que yo quiero calcular el 15 por ciento de 300 bueno este método apunta a tratar de resolver pequeños cálculos que sean sencillos una buena forma de abordar problemas que son complejos es mediante el desglose en pequeños problemas que puedan ser resueltos fácilmente entonces nos interesa calcular el 15 por ciento sabemos como dijimos hace un momento que el 100 por ciento de mi número va a ser la totalidad o sea el 100 por ciento de 300 es 300 ahora conociendo ese 100 por ciento yo podría tranquilamente calcular el 50 por ciento que es la mitad o sea que el 50 por ciento de 300 es 150 como podríamos avanzar pensando en que queremos calcular el 15 por ciento bueno conociendo este 50 ahora yo podría tratar de buscar cuánto es el 10 por ciento de mi total y eso podría hacerlo tranquilamente tomando este 50 que ya conozco y dividiéndolo por 5 no 50 dividido 5 resulta en un 10 o también podría haber tomado el 100 por ciento inicial y calcular el 10 por ciento directamente dividiendo ese 100 por 10 se trata de hacer cálculos sencillos entonces siguiendo con esta lógica de hacer pequeñas divisiones sucesivas y fáciles de calcular mentalmente podríamos ir a buscar el 5 por ciento de nuestro total como lo obtenemos bueno una forma sencilla sería tomar ese 10 que acabamos de calcular y sabemos que para llegar de un 10 por ciento a un 5 por ciento debemos dividir por 2 bueno y ahora que tenemos toda esta información cómo seguimos para que hicimos todo este vericueto pensemos que inicialmente queríamos calcular el 15 por ciento entonces pensemos que el 15 por ciento podría formarse tranquilamente tomando un 10 por ciento y sumarle otro 5 por ciento no yo construyo el total del porcentaje me interesa sumando pequeñas partes de porcentaje y si yo miro al lado derecho hacia la columna derecha de todos estos cálculos que estuvimos haciendo yo ya conozco cuánto vale el 10 por ciento y conozco cuánto vale el 5 por ciento por lo cual si yo sumo esos resultados parciales al final de todo voy a tener el resultado que estaba buscando como pueden ver haciendo divisiones sencillas dividiendo por 2 dividiendo por 10 y haciendo un par de sumas llegamos al resultado que queríamos de una forma prácticamente mental pasemos a otro ejemplo cuánto es el 40 por ciento de 500 bueno podemos hacer el mismo planteo sabemos que el 100 por ciento va a ser 500 ahora conociendo este 100 por ciento sabemos que al dividir por 2 vamos a obtener el 50 por ciento que en este caso es 250 y una vez más conociendo este 50 por ciento al dividirlo por 5 vamos a poder obtener el 10 por ciento de nuestro número y en este punto podemos detenernos un momento yo quiero calcular el 40 por ciento ya conozco el 50 y conozco el 10 tengo alguna forma de llegar a ese 40 por ciento con los datos que ya conozco en el ejercicio anterior recurrimos a la suma de dos porcentajes pero fíjense que yo también puedo restar porcentajes por ejemplo puedo pensar en el 40 por ciento como la resta entre el 50 por ciento y el 10 por ciento y como estos números yo ya los conozco los tengo en esta tabla puedo operar tranquilamente no tengo que seguir calculando no me interesa conocer el 5 por ciento ni nada como hicimos anteriormente con conocer el 50 y el 10 por ciento que resultan de cálculos sencillos ya puedo obtener el número que estoy buscando vayamos a otro ejemplo ahora quiero calcular un porcentaje más feo el 73 por ciento de 260 cómo lo encaramos bueno podemos seguir la misma lógica sabemos que el 100 por ciento va a ser 260 de ahí me podría interesar calcular el 50 por ciento recuerden que yo al final de todo voy a querer formar un 73 entonces necesito esos pequeños porcentajes parciales para el final de todo construir lo que busco el 50 por ciento resulta de dividir nuestro 100 por 2 esto nos da 130 entonces ya conocemos cuánto vale nuestro 50 por ciento para llegar al 73 nos faltaría un 23 por ciento que está por ahí dando vueltas pero bueno cómo lo calculamos entonces a mí se me ocurre por ejemplo de este 50 por ciento que ya conozco calcular cuánto vale ahora el 10 por ciento ya dijimos anteriormente esto se calcula dividiendo este 50 entre 5 entonces una vez que conocemos este 10 por ciento como tengo un 73 me gustaría saber un par de porcentajes pequeñitos entonces por ejemplo de este 10 por ciento yo podría con total tranquilidad saber cuánto vale el 1 por ciento de nuestro número de nuestro 260 voy a tomar este 10 por ciento que ya calculé y para llegar a 1 por ciento lo voy a tener que dividir por 10 entonces resulta que el 1 por ciento de nuestro total es 2,6 y bueno entonces acá ya se habrán dado cuenta que con todos estos porcentajes que calculamos estamos aptos para ir a calcular este 73 por ciento que estábamos buscando el número más pesado es el 50 el 50 por ciento que ya teníamos ahora vamos a buscar el 70 por ciento yo no tengo un 20 por ciento calculado explícitamente pero si calculé el 10 por ciento y entonces para sustituir ese 20 por ciento que nos falta digo 70 por ciento es igual al 50 por ciento más un 10 por ciento más un 10 por ciento ahí ya tenemos un 70 por ciento y luego recuerden que calculamos el 1 por ciento entonces si sumamos tres veces ese 1 por ciento vamos a estar completando el 3 por ciento restante entonces al final de todo llegamos a que el 73 por ciento de nuestro número es este vayamos entonces con un último ejemplo espero que se esté entendiendo hasta ahora esta forma de encarar los ejercicios y calculemos cuánto es el 98 por ciento de 1300 entonces vamos con la misma lógica el 100% va a ser 1300 pero esta vez no me interesa calcular el 50 por ciento porque porque me estoy dando cuenta que hay una forma más rápida de llegar sin tantos cálculos intermedios conociendo el 100% yo puedo calcular cuánto vale el 10 por ciento si a este 100 por ciento lo divido por 10 voy a obtener ese 10 por ciento y entonces conociendo este 10 por ciento ahora si divido nuevamente por 10 voy a conocer el 1 por ciento de mi total y entonces como ya están recontra cancheros al haber visto estos casi 10 minutos de este vídeo sabrán que yo puedo formar mi 98 por ciento tomando el 100 por ciento y restándole un 2 por ciento pero como no tengo calculado explícitamente el 2 por ciento entonces voy a restar dos veces el 1 por ciento que acabo de calcular y así de esta forma tan sencilla como dijimos anteriormente haciendo pequeños cálculos sucesivos que son fáciles porque son divisiones por 2 por 10 por 5 divisiones relativamente sencillas uno puede calcular sin la necesidad de una calculadora algunos porcentajes y hasta acá llegó el vídeo de hoy les voy a dejar como es de costumbre en el canal o algunos ejercicios para que puedan practicar para que puedan aplicar esta técnica que vimos hoy quiero agradecerle también a todas las personas que se han estado sumando en estos últimos días que se han suscrito al canal la verdad que me ayudó un montón entonces nos estaremos encontrando en un próximo vídeo los invito a seguirme en otras redes sociales como instagram o facebook y bueno nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias